Según las autoridades, en el robo a la empresa transportadora de valores participaron ocho asaltantes, entre los cuales tres estaban uniformados como policías. Los delincuentes lograron ingresar a la bodega cuando uno de los empleados salió a revisar una moto. Una vez adentro, intimidaron con armas de fuego al personal de vigilancia y se apoderaron de seis canecas que contenían lingotes de oro y platino. La carga, con peso de una tonelada, estaba próxima a ser enviada a Estados Unidos. Para la investigación, fueron adjuntados videos de cámaras de seguridad que registran el momento del atraco y luego cuando los ladrones huyen en un vehículo particular y dos motos con insignias de la policía. Esas imágenes nos darán la posibilidad de iniciar un proceso de investigación que permita esclarecer de manera rápida este hecho lamentable, por supuesto. Este año en Medellín han ocurrido varios intentos y dos casos donde los asaltantes lograron huir con remesas de oro llegadas al aeropuerto o La Llerera.